hola muy buenas qué tal qué es esta que esta ventana que esta pantalla que pone aquí play así en grande y no aparece nada bueno aquí a la derecha ya pone algo de carta vale así que ya sabréis que es un nuevo juego de cartas bueno realmente por el título del vídeo ya sabéis que un nuevo juego de cartas en este caso es fable fortune o fable fortune ya como cada uno lo quiera pronunciar sin español o en inglés y pues nada un juego de cartas de la franquicia de fable al que no sepa un poco cómo está últimamente fable pues fable tenía un juego que iban a sacar que era el fable de legends que microsoft pues lo canceló y en fin se va a aparecer que se iba a ir a la mierda todo lo de fable pero bueno la gente de un estudio que se llama flaming foul estudios que se compone de alguna gente de lion head bueno consiguieron que microsoft dejase la la posibilidad de desarrollar el juego de cartas con la con la ip no de fable junto a uno han hecho junto a mediatón y que otra otra empresa de ahí del reino unido y bueno el juego ahora mismo está en beta cerrada de hecho han repartido las betas hace 20 minutos es decir no está en una en una fase de beta avanzada sino que ha pasado desde esta semana la gente que estaba en la alfa la han ido pasando durante esta semana a la beta cerrada y hoy a las 5 de la tarde han empezado a repartir la primera la primera la primera tanda de game no a mí no me ha tocado ninguna eso que me registré con cuatro correos pero bueno había un tío por ahí en steam que se llama pries lee creo de aquí la gracia que nada se ve que me ha visto dando el coñazo de este tiempo atrás y me ha dicho que me tenía una reservada si le tocaba así que con listo decir que no he probado nada del juego es decir visto algunos he visto streaming y vídeos de la alfa de los testers pero bueno supongo que ahora en cambio un montón de cosas ya leo en los foros que habían metido algunas realizaciones de cartas y todo eso pero en general he visto cartas y tal pero no he metido ni haber mazos ni nada algunas mecánicas pero pero ya está decir que puede que la mira el chaval este que se ha conectado aquí el que me ha quemado la que puede que pete esto en cualquier momento porque ya digo que era una alfa hasta hace 23 días así que a lo mejor en mitad del vídeo peta pero bueno en primeras impresiones del juego jugar que le tengo muchas ganas porque si a otra especie de clon de gesto pero esto creo que es un clon bien hecho hay otros juegos que luego resulta que son muy feo y no llaman tanto la atención como gesto aunque una de las principales cosas que tiene y este visualmente es precioso e incluso más bonito que gesto y bueno parece que no tiene tanta no tiene tanta aleatoriedad no como se ha ido metiendo en gesto últimamente y aparte de tener las mecánicas que tiene gesto bueno tiene algunas otras cosillas bastante novedosas entonces podríamos viendo en algunos vídeos que vaya subiendo porque ya digo que le tengo muchísimas ganas a este a este juego de hecho bueno aquí dan tres sobre que luego lo abriré de hecho mucho inventario que tenía del contra strike lo vendí para para cuando saliese como consiguiese la beta de este juego meterle aquí un una buena compra de sobres pero bueno a ver aquí está la tienda de hecho no es que es muy gesto incluso la tienda es una copia es decir vaya muchísimas cosas que esto una copia pues sí es una copia lo bueno es que mira hoy justamente en gesto el día 10 de marzo han hecho han dicho que van a subir los precios de los sobres y todo eso y aquí parece que mantienen los precios de lo que era de lo que era antes gestos no 45 euros 40 packs yo creo que sí ahora han puesto 50 euros 40 packs si no me equivoco en gesto pero bueno aquí nos regalan 3 vale nada de siempre nos van a dar 5 cartas una rara una rara la mejor carta y además una épica esto lo mejor es simplemente por la veta no para que toquen mejores cartas y tal cada sobre cuesta mil de estas de mil moneditas de oro ahora mismo tenemos 0 así que si compras algo que no te lo van a devolver lo que se han dicho es que las compras que se hagan con dinero real aquí en la veta pues cuando hagan el white cuando lo pasen a veta abierta o cuando ya salga lo oficial porque todo eso de lo de lo harán es decir que si yo hago una compra de 40 sobre que la haré o de 60 cuando salga el juego oficial pues hará un una limpieza de la de la colección pero pero luego te darán esos mismos sobres vale de momento no voy a abrir esto vale parece que se abren aquí en las cartas ahora mismo las básicas no sé si luego se desbloquearán algunas te digo que este primer vídeo es un poco para ir viendo esto de primera no porque nunca la había sabía he visto vídeo y tal pero no no me he metido de lleno en las cartas ni nada las cartas como veis pues el coste de maná de oro en este caso en este juego ataque vida y son cartas fular el ras que es la carga el cargar de herston y esto pues supongo que la rareza vale aquí pone por cero no sé si eso muy bien bueno aquí hay distintas facciones porque aquí en lugar de clase habrá facciones o algo así no sé todavía muy bien vale igual las cartas están muy chulas el arte ya veis que es todo es todo fular y luego en el en el tablero se queda bastante chulo ya digo que visualmente supera herston no hay lo cual no ha conseguido ningún juego de cartas hasta ahora aquí hay que crear un nuevo mazo vale de momento no va a crear nada porque no cogeré los que haya por defecto todo esto son cartas básicas que nos dan al principio vale bueno que conozca un poco de el que haya jugado a los fables pues les sonarán bastantes no los tíos estos del primero que eran un puto coñazo porque te paraban un montón de golpes que si bandidos que si los troles estos de piedra hay por ahí valverinos también en fin hay de todo no hay pollo bueno vamos a darle play ya poco para ver aquí qué es lo que pasa no sé si el sonido estará muy tocho vale dice seleccionó un evento pero ves eso ah bueno por cierto esto tiene cooperativo lo tiene ya desde la de la beta vale tiene un modo cooperativo para enfrentarse a a jefes que juegas que juegas que juegas con otro tío el cooperativo si es verdad que no he visto ningún vídeo hasta ahora o sea que supongo que con el su hermano este esto se supone que es lo de los amigos pero no de momento parece que no nos rula supongo que con el su hermano este pues me echaré me echaré algún cooperativo si quiere vale aquí training o vamos a echar primero un training es normal vale estos son los mazos que hay clase alquimista esto es como sacadora de tumbas no el caballero el mercader el profeta y esto es como una especie de druida no se lo que es exactamente shapeshifter bueno vamos a empezar con el knight no que a lo mejor es el más el más normal el caballero vale si pues un cuidador de cerdos no que se volvió un protector del reino vale vale dice que su fuerza reside en en invocar pisans que son como como los uno a uno supongo del paladín no sé la traducción porque realmente esto es como lo de las consolas no que son unos pisan la muchedumbre o algo de eso será un uno a uno supongo y aparte incrementa su poder vale el hero power es sumo vale el paladín básicamente no del gerto por dos semanas y aquí está el el deck hay una cosa curiosa que es esto del trofeo que son cartas como que se mete aparte del deck de las cartas del mazo mete aquí como una especie de trofeo creo que los que a los bakers que se metieron en el en el kickstarter del juego le dieron le dieron varios de estos algunos distintos en vez de más uno más uno por algunas otras cosas también no son desequilibrantes pero una carta que mete por cero será como algo equivalente a la moneda de de herston vale y aquí pues hombre aquí podría aparecer por dos en lugar de aparecer una 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 vale que hay aquí todo separado podrían poner aquí el por dos por ejemplo si llevo dos fluffy cat el bardo de powerstone bueno ahora veremos esto será tirar uno a uno y chetarlo que es lo que dice aquí vamos a jugar contra aquí el amigo el el del gremio de héroes es brutal vale bueno al principio en este juego se elige se elige una misión antes de que salga lo del tema de las misiones en herston por la el esto de un golo aquí hay misiones vale entonces cada una de estas misiones luego te va a recompensar con con una mejora en tu poder de héroe esta por ejemplo jugar tres unidades con más fuerza que vida que no creo que sea el caso vamos a hacer el de astar doce de oro que el tampoco creo que tenga y aquí el típico mulligan vale estoy intentando leer aquí y no pone nada vale supongo que este lo quitamos aunque creo que no se empieza con uno de mana se empieza con tres lo bueno este lo voy a quitar este también big and trying sea el grito de batalla bueno ya me ha dado time out vale el juego es o sea visualmente es una pasada para mi o sea herston es muy bonito pero es que o sea no puede interactuar con las cosas como herston pero lo que viene siendo el tablero es visualmente es precioso el juego vale ahora estamos en nuestro turno este tío ha puesto aquí el payaso este de grito de batalla entonces aquí tenemos la misión esta que hemos cogido al principio cuando gastemos doce de oro vale que esto que es el mana básicamente empezamos con tres este tío ha empezado con diez por cierto cuando gastemos doce de oro se habrá completado la quest entonces nos saldrá elegir entre el camino del bien y el camino del mal en cada uno de esos caminos nos va a hacer que nuestro poder de héroe que ahora mismo es por dos monedas de oro invocar a un 1-1-1 no sé si se escuchará de fondo música que están aquí los del hotel tengo que tener la ventana abierta porque hace un calor terrible y están poniendo música pero bueno en fin que lo que hará será mejorar es decir a lo mejor por dos de ya me están metiendo aquí el time out macho me fastidia estoy contra la máquina cabrón vale 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 espérate tranquilo vamos a hacer así y así vale ya este tío se cheta un poquito vale no me dejan explicar coño vale bueno continúo se chetará un poco el poder de héroe vale luego aparte por 1 de maná los bichos en sí creo que ninguno tiene town el tema es que con una moneda de oro tú le puedes dar guardia que es town le puedes dar provocar a algún bicho cada turno el que quieras tú no tienes bichos en sí que tengan provocar pero le das al que tú quieras por 1 de maná cada turno le das provocar distinto es una mecánica distinta y nada por la vida y ya está entonces ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? supongo que primero creo que voy a tirar este ¿no? vamos a hacer así y creo que voy a poner a otro mierda de esto dice al principio de tu turno a ver si sale la carta al principio de tu turno hace uno de daño a tu oponente bueno bueno están poniendo aquí el musicote que te caga no sé si se escuchará vale el deflect este que dice que da más uno de fuerza eso es el escudo divino vale voy a ir por 5 un 2-9 bastante ojete el safe guard vale es cuando le das provocar este tío por ejemplo lo pone entonces si le das si le das guardia ganaría uno de fuerza vale vale ¿qué vamos a hacer? vamos a pegarle a este tío aquí tenemos 5 vamos a robar otra carta voy a apajar a este ya realmente hostia que eso era un hechizo me cago en la puta ¿ves? vale he hecho en falta aquí un historial de las cartas que he jugado también bueno vamos a jugar este ya está ahora vamos por puta es que no puedo jugarlo a ver ah vale que no tengo monedas venga vamos a poner este tío aquí ah mira ya hemos completado la misión entonces ahora si vamos por el lado bueno se nos va a terminar el turno ya verá sería pondríamos un 1-1 no le podríamos dar guardia pero de último aliento tendría que daríamos más uno de vida a otro bicho a otra unidad nuestra y por el camino malo pondríamos el 1-1 no le podríamos dar provocar pero haría uno de daño a un enemigo bastante esto está bastante guapo el que pueda elegir en cada partida lo que tú quieras va a coger el camino del bien y el tío cambia aquí un poco ¿vale? me han quitado el tiempo el hijo de puta pero bueno vale entonces se termina esa misión se te pone aquí un puntito de la misión que has completado pues puedes completar hasta un máximo de 3 ¿vale? y estas básicamente son iguales ¿no? jugar 3 unidades no sé cuánto vamos a poner a gastar 20 de oro y ya está entonces cuando la completemos aparte de eso nos dan esta carta en el mazo nos han dado esta por la primera misión el 3-1 este con carga y ahora nos darían la tipa esta vamos a coger esta misión el otro turno no ha atacado este yo se me van a ayudar y caemos uno de fuerza vale entonces ese tío tiene que morir tengo 5 o sea 6 de oro podríamos tirar esto y estrellarlo pero yo creo que mejor así ¿no? en realidad no pero bueno vamos a bajar a este esto se lo damos a este esta la feta y ahora pues vamos a darle provocar por ejemplo a este vale es que tú no se tiraría con provocar y cuando termine el siguiente pues se lo puedo asignar a otro este es un 1-1 básico bueno este al principio tampoco será muy complicado pasárselo pero bueno yo creo que termina la partida rápido nos quedan 3 monedas aquí que bueno vamos a poner un pizan de estos nuevos ah bueno no le podemos das provocar y a este tampoco ah vale claro porque este es de los primeros no se le puede as provocar vale este está muy bien entonces cuando muera este tío nos va a dar uno de vida a algún otro con lo cual bueno podemos hacer así por ejemplo volver un poco a la animación del turno de vida vale se la va pulcara con 7 de de oro completamos misión que no se pone nos dan la carta y ahora nos dan otra vez para mejorar el escudo o sea el poder de héroe aquí no se ve un poco prácticamente nada pero dice que el pizan ahora le da a dos unidades amigas les damos a uno de vida y el otro pues pasaría a ser que hace uno de daño a dos enemigos vamos a coger el malo vale ve el tío aquí que se vuelve a cambiar ahora vamos a ponerlo aquí por ejemplo y ya he atacado este es que el poder de héroe se va a pegarme a la cara si ahí ya no da un roll directamente vale este al adyacente le da uno de fuerza bueno bueno yo creo que así y esto ya ocho a la cabeza cuatro y vamos a sacar el cargar este el joven es un poco complicado lo de ponerlo aquí a la cara vale este es Marshall y aquí nos dan pues 43 monedas teniendo en cuenta que el sobre era 1000 vale aquí nos han dado cartas básicas y 106 de experiencia vale esto es que según cada carta cuando la vas jugando va ganando experiencia para esa carta pero lo he visto en algún streaming nunca ha llegado al momento en el que se vea que coño es lo que pasa con esas cartas cuando se mejoran o sea cuando 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 el círculo ese se le completa esta es una de las nuevas que nos han dado hace uno de daño a un enemigo no sé que es REN hay algunas cosas hay algunas palabras de estas clave como si él le exigilo creo esto de Feral por ejemplo no sé lo que es esto no sé lo que es luego hay otras que es como Invest me parece que no sé lo que hacen pero bueno ya lo iremos viendo pues de momento lo voy a dejar bueno voy a abrir los sobres estos porque ahora ya tranquilamente yo me pondré aquí a probar todo lo otro pero ya he visto un poco como va el juego vamos a abrir los tres sobres estos que nos han regalado aquí esto antes creo que venían había antes una animación que pasaban desde esta zona de aquí a aquí y en la alfa había gente bueno que le daban 60 sobres y todo eso a los que pagaron el kickstarter le daban 60 sobres y había una animación que no hacía más que pasar los sobres hacia acá pum 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 y claro cuando le daban a esto de abrir los sobres era como media hora esperando que pasasen todos los sobres lo que han hecho es ponerlo aquí ya directamente la verdad que mejor vamos a abrirlo aquí con la típica esta la típica cosa esta la música no sé si se escucha la del juego pero es bastante chula también y aquí en cada sitio se abre una carta las rarezas no sé muy bien cómo van esta es verde supongo que es la azul del Hearthstone porque antes poníamos azul y morada al menos mejor supongo no lo sé por 4 en 4 a 2 que de grito batalla hace dos daños a una a una unidad que no tenga daño ahora mismo no sé decir si las cartas son buenas o malas porque depende de lo que hay aquí en el juego la plunder esta la saqueadora de tumba o algo de eso añade uno de tres hollow men to your hand no sé lo que son los hollow men serán cartillas de uno supongo bueno este lo ha usado el tabernero en la otra esta es azul y aquí una épica una banshee no se le puede dar provocar por 7 un 10 hasta luego dice después de que tu oponente juega una carta le hace dos daños a tu héroe vale y ahora aquí debajo pues está la que se supone que es la tocha no toca otra épica es un un colonel vale esto lo de morality es otra otra keyword de estas que no sé muy bien lo que hace pone morality uno transforma esta unidad a saber vale vamos a tirar aquí los dos sobres estos que quedan aquí lo vamos a dar para que salgan todas a la vez un bandido un montapuerco de estos un oso feral no sé muy bien lo que es feral mira aquí tenemos piratas también tenemos piratas aquí en fable de fortune y aquí un ghoul de la cripta otra vez con el de transforma esto será algún héroe a lo mejor que tiene lo de transformar por cierto las cartas de cada facción vienen aquí en lo del oro vale yo supongo que esto será algún tipo de druida o algo así lo del feral porque aplicando el sentido común y el último de los sobres una vendedora de pasteles claro que sí por 5 un 4 o 6 que te cura 5 y al otro también es decir el 435 del herston cuadra con la estadística aunque esta sale más tarde una legión maldita de condenados eulogy no sé que coño eulogy como se cheta esta mira la avispa la avispa la avispa reina reina esta la primera el primer encargo que te daban en el fable 1 que va cagando otra avispa tesal aquí tenemos un escorpión y una épica que es calling mk2 vale que te pone de fuerza el número de cartas que tengas en la mano muy bien pues listo le damos a ok 43 moneditas de estas bueno ha sido con el con el entrenamiento no? no te han dado hoy 43 te suben las cartas lo de las cartas sabes que suben de nivel pues eso ya veré un poco como va y pues nada ahora me voy a viciar aquí un rato y supongo que estos días iré subiendo vídeos de esto la verdad cuando vaya haciendo cuando vaya desbloqueando o tenga que enfrentarme a algún jefe o lo que sea pues subiré vídeos la verdad así que nada esto es Fable Portum las primeras impresiones y y nada pues ya está pues aquí te queda niño hasta luego